A Flor y sus amigas les encanta bailar. Bueno, casi siempre. ¡Ay, los tacos me están matando! ¡A mí también! Chicas, yo tengo la solución. Las nuevas plantillas Amopé mantienen tus pies acolchonados, reduciendo cualquier presión o malestar. Sentite cómoda en cada zapato con las nuevas plantillas Gel Active de Amopé.